qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión quiero compartir con ustedes diferentes maneras en las cuales nosotros podemos interconectar los componentes en un circuito en este caso me encuentro en el entorno de proteus ya saben que contamos con una extensa lista de tutoriales para que puedan aprender a manejar esta potente herramienta de diseño de circuitos impresos desde cero les voy a dejar dicha lista de reproducción por acá en una tarjeta y debajo en la descripción de este vídeo para realizar mis desarrollos y proyectos cuento con el apoyo de utisource empresa líder en insumos y componentes electrónicos su web cuenta con un amplio catálogo y un buscador muy completo para filtrar y encontrar los componentes necesarios a un precio muy competitivo los invito a visitar su página y llevar sus proyectos y circuitos al siguiente nivel con componentes de calidad solo aquí en utisource.net antes que nada para empezar vamos a hacer un simple circuito de ejemplo para lo cual tengo pensado que armemos un muy sencillo contador utilizando el 74 160 que ya lo hemos visto en otros vídeos y por cuestiones de comodidad vamos a utilizar un display de 7 segmentos pero en este caso con conexión bcd entonces vamos a realizar las conexiones básicas de este circuito que sería interconectar entre sí estos cuatro pines que deben ir a high es decir deben ir a positivo para eso vamos a conectarlo directamente con un terminal de power a positivo bien por otro lado necesitamos obviamente una señal de reloj la cual la vamos a tomar desde aquí desde un generador vamos a colocarlo también y por último deberemos conectar lo que serían las líneas de datos las cuatro que van a ser posible que nuestros displays encienda y genere dicho contador listo estas son todas las conexiones en este caso podemos ver que hay generado por defecto está en un hertz y si corremos la simulación felicidades ya tenemos nuestro contador funcionando de 0 a 9 con muy pocas conexiones pero bueno vamos a comenzar a ver cuáles son ese tipo de conexiones que nosotros podemos hacer la primera de ellas obviamente va a ser la conexión directa que justamente lo que hemos estado realizando para montar este circuito ejemplo que es hago clic en un comienzo vemos que me genera la línea y la puedo llevar hasta donde yo quiera si quiero hacer un giro de 90 grados vuelvo a hacer clic y ahí puedo realizar un nuevo giro y a donde quiero que culmine hago clic y listo ya tengo ambos terminales conectados entre sí si necesitamos interconectar entre sí varios terminales el proceso es exactamente el mismo simplemente hacemos clic donde queremos que inicie y luego en cualquier punto donde pueda interceptar la conexión que nosotros queremos podemos hacer clic y se nos va a generar este circulito este nodo que nos representa que acá tenemos una conexión eléctrica entre esta conexión vertical y esta que sale horizontal vemos que acá tenemos un cruce pero acá no tenemos ningún tipo de conexión es decir esta conexión horizontal es independiente de la que tenemos de forma vertical por lo tanto nuestra línea que lleva la entrada de reloj no está en conexión eléctrica con la alimentación seguimos haciendo las conexiones restantes y bueno ahí tenemos nuestro circuito esta sería la primera forma de conectar la más sencilla la más utilizada que es la conexión directa esto puede llegar a ser un problema si tenemos un circuito que tiene mucha densidad de componentes porque se puede hacer un poco difícil seguir algunas conexiones así que le voy a mostrar algunas alternativas la primera de ellas es una que yo personalmente no utilizo mucho porque me resulta un poco incómodo a la vista pero se las voy a mostrar para que la conozcan vamos a ahorrar este cable lo que vamos a hacer es crear una conexión pero en vez de llevarla directamente vamos a prolongarla y haciendo doble clic nos va a generar esta pelotita y ahí va a quedar la conexión lo mismo que hice acá en el origen lo vamos a hacer en donde debería concluir también vamos a prolongarlo y vamos a generar esta bolita y ahora lo que vamos a hacer es ponerle etiquetas a los cables para que se vinculen y se conecten entre sí para eso vamos a usar esta pestañita acá que es la que dice wire label mode hacemos clic y después hacemos clic sobre el cable en cualquier parte y nos va a abrir esta pestaña en la cual le vamos a poder poner un nombre a dicho cable en este caso ya que lo tenemos acá vamos a poner que es el q3 y acá lo tenemos esta etiqueta obviamente la podemos reacomodar como nosotros queramos y en el otro cable que es el que va a estar vinculado vamos a hacer exactamente lo mismo le ponemos el mismo nombre de la etiqueta o bien la podemos buscar en la lista que tenemos acá porque todas las etiquetas van a aparecer en esta lista la seleccionamos damos ok y si ahora corremos la simulación vamos a ver que funciona perfectamente de hecho esperen vamos a aumentar un poco la frecuencia porque si no va a tardar muchísimo ahí podemos ver que nos sigue representando los números sin ningún problema y acá tenemos exactamente las conexiones que hemos hecho vemos que pese a que no está completo el cable el hecho de que tenga la misma etiqueta hace que estén conectados entre sí y bueno que otras maneras tenemos bueno tenemos las etiquetas por default que las utilizó muchísimo en mis proyectos de hecho suelo utilizar muchísimo más este tipo de etiquetas que estas que van sobre el cable porque el hecho de tener acá un pin y un terminal se me hace mucho más cómodo a la vista y mucho más fácil seguir un diagrama como se hace en este caso bueno vamos a borrar por ejemplo esta línea de datos que la de q2 y bueno para eso tenemos que colocarlo tanto en un lugar como en el otro la podemos rotar con más las conectamos a los puntos correspondientes y nuevamente le asignamos un nombre en este caso va a ser q2 tanto en un lado como en el otro vamos a buscar lo agregamos y si corremos la simulación vemos que igualmente nuestro circuito sigue funcionando porque igualmente al tener el mismo nombre estas dos etiquetas la información viaja de un punto al otro otro tipo de etiquetas con las que nos podemos encontrar acá son las de input y output esto puede ser muy utilizado sobre todo si tienen líneas de comunicación ya sean spi y 12 ya sea por usb lo pueden utilizar en reemplazo de la de default simplemente para poder identificar cuál va a ser el lugar donde va a ingresar la señal y desde donde es que egresa la señal en este caso por ejemplo vamos a hacerlo con la señal de reloj voy a indicar que en este caso de mi generador obviamente va a ser el output desde donde va a salir la señal y la conectamos y voy a poner que el input va a ser la entrada obviamente de mi circuito integrado al igual que con las anteriores acá tenemos que vincularlos con el mismo nombre de etiqueta también así que vamos a seleccionarlo en este caso como es una señal de reloj vamos a poner la clk de clock y al input igualmente le ponemos el mismo símbolo estos dos símbolos son más que nada para señalización porque si en vez de utilizar estos símbolos utilizamos cualquiera de los anteriormente mencionados el circuito va a funcionar igual pero en este caso hacemos énfasis de que esa línea en específico está llevando una señal así que vamos a correr nuevamente la simulación y vemos que igualmente sigue funcionando sin problemas y el último tipo de conexión que les quiero enseñar que es algo que yo personalmente no suelo utilizar mucho pero entiendo que en algunos circuitos y proyectos pueda llegar a ser muy pero muy útil es utilizar los buses acá lo tenemos que son los buses bueno son unas líneas que nosotros vamos a poder utilizar para simplificar la cantidad de conexiones que vamos a tener entre dos puntos de un circuito me voy a explicar nosotros acá tenemos cuatro conexiones que sí o sí tenemos que llevar hasta esta sección de nuestro circuito integrado como lo venimos haciendo tirando individualmente cada uno de los cuatro cables los cuales se entrecruzan si el modelo no está bien hecho y puede llegar a ser un poco difícil de seguir pero fíjense qué fácil que lo podemos hacer si utilizamos un bus entonces podemos hacer clic derecho place y acá elegimos bus simplemente hacemos clic donde queremos que inicie y vemos que se nos genera una línea que podemos llevarla para donde nosotros queramos pero que es muchísimo más gruesa que las líneas convencionales con las cuales hacemos las conexiones acá inicia y vamos a llevarla hasta donde termina la última conexión que nosotros nos interesa y vamos a finalizarla por acá con doble clic la finalizamos y ahora qué vamos a hacer vamos a hacer conexiones comunes desde los pines de nuestros componentes hacia la línea de bus que hemos creado es decir colocamos un cable otro cable otro cable y otro cable y lo mismo hacemos con el segundo componente un cable otro cable otro cable y otro cable y ahora ustedes me dirán pero crisis como sabe el bus que cable va conectado en cada extremo bueno para eso vamos a utilizar justamente las etiquetas tal como lo veníamos utilizando hasta ahora y lo vamos a hacer lógicamente sobre los cables entonces elegimos nuevamente el ítem de wire level mode hacemos clic sobre cualquiera de los cables y le agregamos el nombre de una etiqueta en este caso el primero es el 0 el segundo será 1 2 y el último 3 y ahora tal y como se imaginarán vamos a hacer lo mismo sobre el segundo componente seleccionamos nuevamente y en este caso siguen el mismo orden u 3 2 1 y 0 y si ahora corremos la simulación podemos ver que efectivamente todas las conexiones se han hecho pero podemos ver que queda mucho más limpio a la vista esto respecto a las conexiones que hicimos antes funcionan exactamente igual son igual de compatibles pero podemos ver que simplifica muchísimo la visual así que bueno amigos esos son los tipos de conexiones que podemos realizar en un circuito utilizando proteus espero que esta información les haya servido que les haya gustado y que la puedan implementar en sus futuros proyectos y circuitos para poder hacer que su diagrama esquemático se vea de muchísimo mejor nivel y que sea mucho más fácil de seguir a la vista si este vídeo les gustó les agradeceré que dejaran un buen me gusta y se suscribieran a mi canal para no perderse de ningún proyecto y lo compartirán con aquellos que crean que les puede interesar si tienen cualquier consulta o duda por favor me la dejan en la caja de comentarios y por mi parte me despido por acá en pantalla les voy a dejar el resto de videos que he realizado sobre este tutorial de manejo de proteus desde cero para que lo puedan visitar un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente vídeo